21 de Diciembre Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Lo redescubro cada día y me admiro más y más de la inmensidad de sus designios. Cada día comprendo mejor que Él siempre saca bienes de los males. Luego de observar el sábado, salimos muy antes del amanecer desde Jericó. Teníamos previsto llegar a Jerusalén antes del mediodía. Pero cuando estábamos comenzando la subida a la Ciudad Santa, José y yo escuchamos como un gemido que venía del costado del camino de junto a unos arbustos. No eran solo gemidos, eran gritos de dolor. Le advertí a quienes guiaban la caravana, pero nos dijeron que había que apurarse, porque la tormenta podía venir en las primeras horas de la tarde y no podían detenerse. José no vaciló ni un instante. Siempre fue así de decidido cuando el dolor de otros se le mostraba con claridad. Detuvo al burrito en que yo montaba y me dijo sencillamente, no podemos seguir del aro. Y me condujo junto a él hacia el lugar del que procedían los lamentos. Lo que vimos era horrendo, casi tal como el texto de Isaías lo había descrito. Un hombre tan desfigurado que casi no se lo podía reconocer. José le habló con suave dulzura tratando de infundirle paz. Sus manos, forjadas en el trabajo manual, se convirtieron en un breve instante en manos de médico. Lo vi sacar de su alforja primero el poquito de vino que llevaba, con el cual desinfectó las heridas más peligrosas. Luego aplicó un poco de aceite mezclado con unas hierbas, enseñanzas de su madre para suavizarlas y aliviar el dolor. Sin dudar, se quitó el manto y rompiendo un poco su túnica, le vendó la cabeza. Me miró y con un simple gesto me pidió que montara un poco más adelante y detrás de mí colocó como pudo al hombre malherido, que a su manera sonreía agradecido. Cuando pudo hablar, nos dijo que unos malhechores lo habían asaltado cuando bajaba de Jerusalén a Jericó. La caravana ya iba muy lejos, pero no importaba. La marcha fue mucho más lenta, pero teníamos la certeza de que estábamos haciendo lo correcto. Yo le decía a mi niñito, ¡qué padre tan noble tienes! Cuando crezcas, vas a estar orgulloso de él. Yo te voy a contar cada uno de los gestos de amor de los cuales ha estado llena su vida. Efectivamente, a media tarde, cuando aún Jerusalén no estaba a nuestra vista, la tormenta se situó justo sobre nosotros. Justo llegábamos a una posada muy sencilla y alcanzamos a cobijarnos allí con José y el hombre malherido. José estuvo conversando con el dueño de la posada y vi cuando le dio todo el dinero que teníamos e incluso le prometió, lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¡Cuánta confianza en Yahvé! Esa noche el niño durmió muy tranquilo. De modo misterioso, se me ocurría que él ya iba siendo testigo de todo lo que nosotros hacíamos, decíamos o pensábamos. En cierto modo, él, mi niño, viene a eso, a recogernos del costado del camino y sanar nuestras heridas. Gracias una vez más, Adonai. ¡Cuánto deseo ver tu rostro! ¡Cuánto deseo ver el rostro de mi niño! Tu sierva María María